Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase de Métodos de Estudio. En este video de introducción vamos a hablar un poquito de la importancia de esta clase y la metodología que vamos a seguir durante el semestre. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de la importancia del idioma. La Biblia dice en 1 Corintios 14 del 8 al 11 Y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. El idioma, como todos sabemos, es el canal por medio del cual se transmiten las ideas. Dios mismo diseñó el idioma para poderse comunicar con nosotros. La Biblia fue escrita en idiomas que tienen reglas y estas reglas están puestas no solamente en los idiomas originales, sino en todos los idiomas modernos para que haya una uniformidad y podamos comunicarnos los que hablamos un idioma particular. Por lo tanto, las palabras y la gramática tienen mucho significado, tienen mucha importancia. Los que tenemos ya algún tiempo en la vida cristiana podemos ver como una simple palabra y a veces una simple coma o un punto puede hacer cambiar completamente el significado de un versículo y como sectas, torciendo a veces una sola regla gramatical, caen en doctrinas equivocadas, desviadas del verdadero evangelio. Entonces es importante para nosotros, en nuestro estudio, tener un mejor manejo de nuestro idioma. Muchos de nosotros aprendimos los elementos básicos de nuestro idioma en la escuela elemental, en la escuela primaria y rara vez hemos regresado a examinar esas reglas y algunos que hasta han terminado una carrera profesional a nivel universitario, cometemos muchos errores que no deberíamos cometer. Entonces, ya que nosotros al ministrar el evangelio y las cosas de Dios, el elemento indispensable, el canal indispensable por el que comunicamos nuestro mensaje, es el idioma, nosotros vamos a hacer énfasis aquí en el seminario en mejorar nuestro manejo del idioma para poder escribir y comunicarnos mejor. Y para eso es esta clase. Esta clase es para enseñarnos, aprender, poder a pensar en forma lógica, en forma crítica, poder presentar nuestros pensamientos, nuestras ideas que son basadas en la palabra de Dios, presentarlas de una manera convincente. El apóstol Pablo lo hacía ahí. Vamos a ver unos ejemplos en un momento, pero nosotros quienes predicamos, nos pregonamos las verdades del evangelio, necesitamos hacerlo obedeciendo con mayor cuidado esas reglas que gobiernan nuestro idioma. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a ver el ejemplo de las sectas y vamos a ver el ejemplo de un cristiano promedio. Primero, el ejemplo del apóstol Pablo. Allá en Hechos 21, desde el versículo 40 al versículo 2 del capítulo 22, dice la Biblia, Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo. Lo interesante aquí es que nosotros sabemos que el griego en aquel tiempo era la lengua franca. O sea, era el idioma de comercialización, de negocios, de la cultura, así como el inglés lo es en nuestro tiempo. Es el idioma de la diplomacia, de la comunicación entre los estadistas y los líderes de gobierno. En aquellos tiempos era el griego, pero aunque Pablo hablaba griego, él era judío y por supuesto manejaba también su idioma natal. Y eso llamó la atención a estos hermanos o hermanos de sangre de él, de que haciendo señal con la mano empezó a hablarles en su idioma. Entonces vemos que el apóstol Pablo era un siervo de Dios que manejaba bien los idiomas. Porque en otra ocasión, en el Areópago, cuando se paseaba por Atenas viendo los altares que había a todos los dioses habidos y por haber, se refirió al altar al Dios no conocido para a partir de ahí predicarles el Evangelio. Pero aún citó a los escritores griegos diciendo como vuestros propios poetas han dicho. Entonces tenemos en el ejemplo de Pablo alguien que dominaba los idiomas. Porque ahora en este tiempo moderno se menosprecia, se le da poco valor a comunicarse correctamente. Otro ejemplo, en 1 Corintios 2.4 dijo, Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, en algunos círculos cristianos se enfatiza el hecho de que necesitamos hacerlo con la unción del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Y está bien. Pero lo que quiero que veamos en el ejemplo de la persona de Pablo es que no está disasociado, no está divorciada la idea de estar lleno del Espíritu Santo y hablar y escribir correctamente. Pablo aprovechó eso y de no ser así me atrevo a decir que Pablo no hubiera tenido una audiencia, no le hubieran hecho caso. Vamos a ver por ejemplo las sectas. Yo he examinado literatura de los testigos de Jehová para hacer una refutación de sus escritos. Y hermanos, por muchos años al leer y escudriñar la literatura de los testigos de Jehová no encuentro errores ortográficos. Encuentro que su literatura está escrita en forma muy profesional en un nivel, no me refiero a un registro de vocabulario, sino me refiero a un nivel de excelencia de lo mejor. La calidad de sus publicaciones son excelentes. También he revisado la literatura de los mormones. Recientemente he estado en comunicación con unos, les llaman ellos elders, misioneros, mormones, y me han traído literatura y en esta literatura al examinarla veo exactamente lo mismo. Y entonces, hermanos, el punto es si las sectas se toman la molestia probablemente de hasta contratar gente que sean expertos en los idiomas para escribir correctamente, hermanos, no es posible que nosotros que predicamos la verdad tomemos tan a la ligera la excelencia en el manejo de nuestro idioma. Yo encuentro a veces y estoy seguro que ustedes también encuentran buenos artículos, buenos estudios bíblicos o aún sermones escritos de buenos predicadores pero que están escritos con horrores, no digo errores, horrores de ortografía y nosotros podemos dispensar esos errores pero si esa literatura, si esos artículos, esos estudios caen en las manos de un incrédulo escéptico, antagónico al cristianismo al ver que ni siquiera saben poner bien los acentos, esa persona no va a querer leer esa literatura. Entonces, nosotros aquí en el seminario Bautista en Línea queremos ser buenos administradores de Dios en esta área y levantar una generación de hermanos y hermanas, siervos de Dios que seamos líderes en el área de producir buena literatura, libros, tesis, estudios bíblicos y ahora material multimedia con videos y todo eso para que más y más personas conozcan de la verdad de Dios que nos ha comunicado a través de su palabra. Pero desafortunadamente el ejemplo que tenemos de la mayoría de los cristianos es muy lamentable. Por ejemplo, en Facebook he tenido yo algunas pequeñas confrontaciones, discusiones sobre algunas de estas cosas. veo, por ejemplo, con tristeza que pastores escriben Dios, Señor, Jesucristo, Espíritu Santo a las personas de la Trinidad con minúsculas. Escriben sin acentos o con los acentos en lugares equivocados, sin signos de puntuación. Es difícil leerlo, es intolerante. Entonces, no debería de ser así. Hace algunos meses una hermana en Cristo en un grupo cristiano en Facebook escribió sin mayúsculas, sin puntos, sin signos de puntuación. Escribió doy gracias a Dios por un año más que me ha dado y me ha dado sin H Dios en minúscula a la palabra año que ella supongo que quiso poner año sin la tilde que lleva la Ñ por encima y al leerlo dice doy gracias a Dios por un ano más. Da risa, ¿verdad? Porque que yo sepa Dios nada más nos ha dado un solo miembro de ese nombre a todos y cada uno. Ella sería la primera que tuviera un ano más. No solamente es ridículo, es tonto, da risa, pero no debería de ser así. Entonces para honra y gloria al Señor vamos a tomarnos el tiempo en esta clase para encaminarnos en esa senda de escribir y expresar nuestros pensamientos de una manera que exalte el nombre del Señor. ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Bueno, vamos a aprender a pensar críticamente. Necesitamos saber analizar, discernir aún cosas de la palabra de Dios, pero también los libros escritos por otros autores. Poder discernir de un párrafo cuál es el punto al que quiere llegar el autor. Para que de esa manera nosotros también cuando sea nuestro turno escribir podamos poner atención al punto que queremos demostrar. También vamos a aprender a escribir apologéticamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a seguir las reglas de la lógica poniendo premisa tras premisa para llegar a una conclusión convincente. Una vez más usando el ejemplo de Pablo, Pablo lo hizo al hablar en público, nosotros debemos poderlo hacer al hacerlo ya sea a través de nuestros sermones, estudios bíblicos en forma oral como también en forma escrita. Aún las hermanas que escriben material de estudio hasta para los niños en la escuela dominical o estudios bíblicos para otras hermanas, todo este material le va a ser de mucha ayuda y mucha bendición. Vamos a aprender aquí a manejar un manual que se llama Manual Turavian, hay otro manual similar que se llama el MLA y ustedes me escucharán referirme a uno al otro indistintamente, son prácticamente lo mismo. En este Manual Turavian es un manual que se utiliza en todas las instituciones educativas para regir las normas de cómo se hacen trabajos, desde reportes de lectura, como composiciones ya más complejas, como ensayos de varias páginas o aún tesis, tesis para graduación y si podemos escribir para tesis entonces también hasta para libros. En este primer módulo vamos a aprender cómo hacer algunos reportes de lectura, cómo hacer nuestra portada para todo trabajo, vamos a aprender a hacer también bosquejos y también vamos a aprender en el resto del semestre cómo hacer composiciones. Pues bien hermanos, esto es lo que vamos a hacer en este primer módulo. Como dijo alguien, no tengo información de quién hizo célebre esta frase, pero tiene una gran enseñanza para nosotros, si vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo bien. Esto también es bíblico en un sentido, la palabra de Dios nos dice y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pues bienvenidos hermanos, gracias por tomar el reto de prepararse mejor para el servicio del Señor. Dios les bendiga. Señor, Dios les bendiga. Gracias.